¿Cómo estás? Le dije yo, crees, le dije, no tengo a culo a la mierda, y digo, encima, con el curso. Estaba tipo usted, como de unos 14 o 15 años. Ah, no, ¿eh? Sí, es que me quería fijar. Ah, no, le dijo usted. ¿Era para gasto con derecho? Sí. No, pero yo ya me mantenía yo solo. Ah, ya. Porque yo, yo de cosas de trabajo de la tierra, yo puedo arar, puedo carretear, puedo acarrear calle en bestia, puedo... De modo que desde el campo yo me lo puedo todo. Ya. Gracias a Dios, pues, ya no me dieron esa chance, sino que aquí ya paso de barro. Porque aquí los mojo y yo los mando. Ah, bien. Porque ahí no, no sé. ¿Usted es el caminista? Sí. El cargado de un aerolíneo. Sí, es que voy a... Ya como a esta hora ya no hay gente de esa. Porque como aquí vinieron otras leyes que ya no se trajaba todo el día, de... Aquí se entran a las seis, salen a las doce. ¿A las doce? Ya, 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 ahora ya me toca aquí andar. Por es que no pongo gente. Porque aquí nadie trabaja ya, como antes que me entraban a las seis y llegaban estas horas todavía echando, ¿verdad? Mm-hmm.